Hola muy buenas noches Picorosita la les da la bienvenida hoy 30 de agosto fin de mes A este Picoros Today y nos vamos de concierto vamos a recordar el Tour Synthesis Live de la banda norteamericana Ivan Isens En diferentes ciudades de Norteamérica entre 2017 y 2018 4 conciertos en Oceanía y 18 en Europa El álbum salió en agosto del año pasado se llamó así Synthesis Live en CD, DVD y Blu-ray Grabado en el Fort Woods Resort Casino Grand Hotel en Mashatucket, Connecticut Vamos a escuchar de allí tres canciones Mind Mortal, Bring Me Back to Life y Lithium Escuchen I'm so tired of me I'm surprised by all my childish fears And if you're after me I wish that you would just leave Cause your presence still lingers here And it won't leave me alone These wounds won't save to hear This pain is just too real And there's just too much that I'm gonna erase When you cried I'd wipe away all of your tears And you'd scream I'd fight away all of your fears And I held your head through all of these fears And you'd scream I'd fight away all of your fears And I held your head through all of these fears But you still have all of these fears You're alive You used to captivate me By your resonating light And now I'm bound by the life you left behind Your face it haunts my mind ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.